Mara Consuelo, ya veo que está diciendo que no. No los recibo, no los recibo. La bendición viene de Dios, así que no ocupa mi bendición. El muchacho le gusta un poquito la fiesta, ha tenido cuatro trabajos. Yo también puedo sentir que Dios no me está escuchando en todo lo que le pido. Bueno, le preguntaba yo al pastor Alejandro y Orlando, tienes dos hijas pequeñitas todavía, no te tienes que preocupar mucho todavía de este tema, pero digamos que en el proceso ya una de tus hijas cumplió 20 años, digamos, la mayor sigue pastoreando ahí en El Paso, pero resulta que se ha juntado con un muchacho que conoció en el colegio, en la universidad, y nada que ver con el muchacho, el muchacho le gusta un poquito la fiesta, ha tenido cuatro trabajos en los últimos, en el último año, y llega un poquito alegre, ¿verdad?, en los lunes, y otros días también de la semana. Bueno, entonces, pero tu hija lo ama sobre todas las cosas, y ella se quiere casar con él. Según piensa. Ella se va a casar, diga lo que diga papi, y bam, yo me voy a casar con él. La pregunta es, ¿los casarías y los bendecirías? Esa parece la pregunta que le están haciendo al papa con la situación aquella, pero déjame no meterme en eso. Bueno, me pusiste una disyuntiva porque me dijiste que si los casaría y le daría mi bendición. Don Jonás, está difícil porque estoy pensando en mi posición como padre, y me estás poniendo entre el espalda y la pared en mi posición como pastor. Correcto. Vamos a ver los dos ángulos. Bueno, para hacerte una conexión más personal, práctica, ahora mismo estamos lidiando con la situación de los colegios aquí. Mis hijos van a escuela pública. Ahora mismo están, la cultura de las escuelas es impresionante. No se compara con lo que yo había visto en mi tiempo, para no abundar mucho sobre eso. Y estamos lidiando con que mis hijas están desarrollando relaciones con, no de ese tipo matrimonial, pero se puede aplicar con niños cuyas familias no tienen a Dios. Y las conversaciones que traen, tenemos que amortiguarlas. Entonces, ya estamos de una manera relacionándonos como ministros y como padres cristianos, con valores judeos cristianos, a esas cosas. Y yo no dudo que vamos a enfrentar situaciones más íntimas en ese sentido. Entonces, como padre, pues, y especialmente pentecostal, es una batalla pensar que nuestras hijas, o por ese ende mi hijo Aleph en algún momento, vaya a hacer lo que nosotros en la iglesia consideramos yugo desigual, refiriéndome a las escrituras. Que una hija de un ministro termine, primeramente, tomando la decisión que yo no la puedo cambiar. Si mi hija tiene 20 años, como tú decides mencionar en tu pregunta, y ella dice, me voy por ahí y nadie me para, pues, nadie la para, excepto que el padre se mantiene en oración para que el señor cuide la relación y obre y las cosas salgan bien. En ese punto, don Jonas, yo no puedo impedir que el hijo o la hija tome esa decisión. Casarlos por las reglas que sigue la iglesia y el gobierno que tiene, probablemente no, probablemente no. Ahí es algo mucho más teológico para mí. Y mi valor es que no podría yo, como ministro, hacer esa boda. Mis oraciones no son escuchadas. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Cómo debo orar? ¿Qué le diría usted a su paisano, pastora Consuelo? Yo le diría que sí es importante revisar nuestra vida. O sea, en todos los casos es importante mirar, Señor, ¿será que no estoy obedeciéndote en algo? O sea, que podamos pararnos. Yo creería que es importante podernos parar delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer en obediencia a tu palabra, en obediencia a lo que tú nos mandas, a los mandamientos, estatutos, preceptos. O sea, yo sí quisiera presentarme delante de Dios caminando bien. Y si estoy caminando bien, tengo más libertad como para pararme delante de mi papá. Y papá, ayúdame. O sea, Dios es un papá con nosotros. Él siempre está con nosotros, nos ayuda, nos respalda, nos bendice. Yo creo que Él hace todo eso porque es un papá sensacional. Yo creo que podríamos pararnos delante de Él con más libertad si yo sé que estoy andando derecho. Y bueno, también habrá cosas que tengo que quitar, habrá cosas que tengo que mejorar. Y también a eso estoy dispuesta. Ahora, ¿hay alguna fórmula? Él pregunta cómo debo orar, dice don Carlos. ¿Será que bíblicamente hay alguna línea correcta? Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque podemos estar pidiendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Ahí no tenemos la seguridad de que va a venir, pero si estamos pidiendo conforme a su voluntad, creo que tenemos más chance, no que sea automático y siempre. Porque tal vez podemos creer que Dios nos debe contestar de esta manera. Esto es su voluntad, pero de esta manera es como Dios nos va a contestar. Y ahí entonces estamos sintiendo que no nos escucha y se debilita nuestra fe. Sí, Seracio, porque el que no sienta que escuche no significa que Dios no esté escuchando. Yo iba a hacer ese señalamiento, como dirían en Dallas, semántico. De por qué siento. Usted tiene que, en primer lugar, yo creo que la pregunta, con todo respeto, ¿por qué siento que mis oraciones no son escuchadas? O sea, usted no debería sentir que sus oraciones no son escuchadas, debería creer que sus oraciones no son escuchadas o no. O puede sentir que algunas de sus oraciones, o creer que unas oraciones no son escuchadas, pero no todas. Está con vida, seguramente se alimentó hoy. O sea, uno no puede decir mis oraciones, como que si todas, ninguna las escucha el Señor. Tal vez hay algunas peticiones que estoy haciendo y no veo la respuesta. Entonces comencemos con el lenguaje que bien dijo ahora el Pastor Jonás, que dijo que uno debe creer en lo que la palabra dice. Si pidieres alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le habíamos hecho. Si le estás pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, vive una vida correcta, puede estar tranquilo aunque el Padre lo va a cuidar. Entonces, esa cuestión de sentir debería de hacerla a un lado y usar el lenguaje creer. Yo creo que Dios me escucha. Pero sé que a veces no responde todo lo que le pido como se lo pido. A veces. En otras me bendice más. ¿Alguna vez le pedí cabello al Señor? Yo no sé. O sea, he pensado. Una idea descabellada fue eso. Yo creo que alguna vez jovencito, ¿verdad? Le dije, Señor, yo no quiero quedar calmo tan joven. Y vea, mire, voy a cumplir 60 y no parece. Ay, Dios mío. No parece que todavía tengo pelo, ¿verdad? Pero yo no voy a decir, ay, Señor, yo siento que usted no me escuchó porque mire otros. Mire aquí a la par mía, Roger. Frondosa, cabellera, tengo a Tito que me anima, que no todos tenemos pelo. Pero yo sí creo en eso, de que usted use el lenguaje de creer, de lo que dice la palabra, de asentir lo que dice la palabra. Y no lo que sus sentimientos le digan. Porque hay días en los cuales de verdad yo también puedo sentir que Dios no me está escuchando en todo lo que le pido. Pero sí sé, por la experiencia que Él lo hace. Dice la palabra que vamos a comer del fruto de nuestra lengua. Si Él sigue diciendo que Dios no me escucha, que Dios no me escucha, que Dios no me escucha, por ahí va a cosechar ese fruto, que no estaría bueno. No diga que no son escuchadas, sí son escuchadas. Pero también hay otra posición, y me parece que es una posición que tomamos los cristianos. Entonces nos acercamos al Señor, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Oramos, clamamos, que se haga tu perfecta voluntad. Y resulta que la perfecta voluntad para nosotros es que en algo nos digan, no. Pero es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, aún cosas que Él nos dice no, nos está haciendo el favor de la vida. O sea, ni siquiera alcanzamos a comprender. Él nos está haciendo el gran favor diciéndonos no. Pero nosotros nos ranchamos, es que tiene que ser esto, es que tiene que ser esto. Pero iniciamos la oración con que se haga tu voluntad. Pero mentiras, que lo que queremos es que se haga lo que nosotros queremos. Sí tenemos que como aprender a depender de verdad de Dios. Si Él me dijo no, pues debe tener una buenísima razón para ese no. Y yo tengo que aceptarlo y estar contenta, porque estoy segura que todas las cosas ayudan para bien. ¿Ven? También eso es palabra. Ahora, ¿qué consejo le dan a ustedes, Pastor Orlando? Digamos, porque obviamente aquí emocionalmente se ve que está en algún conflicto, pero en el momento de la espera, porque entre que yo hago una oración y que viene una respuesta, como dice la pastora Consuelo, que esa respuesta sea positiva o negativa, saber, digamos, qué es lo que me conviene en el camino, Dios sí lo sabe, tal vez yo no lo veo completo. Pero en el proceso, ¿qué consejo le daría a usted a esta persona? Porque puede ser que no está viendo ahorita alguna respuesta y está desesperándose. Y que muchas veces en ese proceso es donde se cometen muchos errores, como le pasó a Abraham. Como tenemos muchos ejemplos en la Biblia, Pastor Orlando. Eso está muy bueno. Super Roger, Jesús nos dice, o habló sobre la importancia de orar y no desmayar. Ahora, déjame conectar con algo que el Super Pastor Juan Carlos dijo, que casi explica por qué no tiene pelo. Primeramente, como él me ataca, yo me imagino que es que él me lo dio a mí. Sí, pero bueno, Super Pastor Juan Carlos, cuando mencionó esta idea de que él está diciendo, siento, ahí hay un asunto importante para mí que podríamos profundizar. La oración es una jornada. La oración es un viaje. Desde donde comienza hasta donde viene una respuesta. Y la gente tiene que entender que simplemente porque yo oro, no quiere decir que oré, comencé, es un buen comienzo. Pero cuando yo estoy hablando de sentir, cuando yo estoy expresando mis sentimientos, generalmente hablando estoy orando, pero específicamente cuando estoy expresando mis sentimientos, estoy aclamando, estoy haciendo plegaria. Hasta que en la oración hay dos envueltos y hay comunicación, efectivamente hablando no es oración, es petición. Entonces, ahí es que viene la fe. Este hombre debería de continuar pidiendo, aunque se sienta como se siente, hasta que ese pedir se convierta en comunicación. ¿Cómo yo sé cuando hice la transición de petición a comunicación? Porque, primeramente, hay un proceso en la oración en el que después que usted pasa sus emociones, hay paz. Y ahí ya tengo la comunión con Dios. Dios no contesta, óigame bien, Dios no te va a hablar hasta que tú pases por ese momento de consejería, que tus emociones se ventilaron, que ya lloraste, que tiraste moco por la nariz. Ahí es petición, pero cuando viene la paz y tú puedes conversar con Dios en gozo y paz, sin el sentimiento que tenías antes, entonces es cuando la oración verdaderamente comienza, porque orar necesita dos personas. La Biblia dice, y si sabemos que Él nos escucha, entonces tú tienes que llegar a la fe, como dice el superpastor Juan Carlos, cuando adquiriste el conocimiento, no mental, ni porque la Biblia lo dice, sino porque pasaste por un proceso en el que ventilaste tu emoción, un tiempo de consejería con Dios, y de momento viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, y ahora podemos tener una conversación entre dos personas, porque Dios no te puede escuchar bien ni contestarte, sino que tú estás un montón de emociones. Entonces, entra en la jornada de la oración con fe de que vas a llegar a ese momento de retenerlo, adquirir la sustancia y entonces vas a escuchar la voz de Dios.